Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a SportsCenter. Somos Adolfranco, Vanessa Juvencó. Tiene mucho de que platicar con la noticia de que está próximo a hacerse oficial esta llegada. Diego Lainez, ¿no? A los Tigres. No me lo esperaba. ¿Cómo estás, Manny? Me da mucho gusto acompañarte. Pues sí, estaremos hablando, por supuesto, de eso y de mucho más. Pero ya que lo pones ahí, la pelota botando, le entramos de hielo entonces al tema. Porque parece que será cuestión de horas para que los Tigres anuncien ya de manera oficial a Diego Lainez como su refuerzo para esta temporada. Todavía hay algunos detalles en esa negociación, pero están en el tramo final de la misma para que entonces puedan anunciar el regreso de Lainez al fútbol mexicano. Luego de su paso de cuatro años por Europa va a ser campeón de Liga MX en la apertura 2018 con América. Lainez se fue vendido al Betis por 14 millones de euros de acuerdo a Transfer Market. Tan solo un año después su valor bajó a 10 millones de euros. Actualmente también el seleccionado nacional está atrasado en 2 millones y medio. Eso es de evaluación. Héctor Tello. Gracias, un saludo amigos de SportsCenter. Así es, la situación de Diego Lainez con Tigres está a nada de hacerse oficial el regreso del futbolista mexicano a la Liga MX después de cuatro años por Europa. Sería un contrato hasta el 2027 el que firmaría Diego con el conjunto felino que estaría desembolsando 7 millones de euros al Real Betis por los derechos en definitiva del jugador. Que bueno, pues ya dio el sí para ultimar esos detalles, temas de cláusulas en el contrato que firmaría próximamente Diego Lainez. Que se espera pueda llegar entre miércoles y jueves acá a Monterrey para después ser sometido a las pruebas físicas y médicas de rigor. Y poner ya la rúbrica en el contrato que lo convierta en el último refuerzo de Tigres en este clausura 2023. Que bueno, pues sigue también ocupados con el tema de Florian Tobán, que hoy acudió al entrenamiento en el SEDECO con un abogado. Se habla de que si no hay una conformidad en el finiquito, pudiese acudir a la comisión de controversias. Y después al TAS de no aceptar el veredicto también de la comisión de controversias. Regreso con usted. Gracias Héctor. Repasamos algunos de los casos de futbolistas repatriados por Tigres. Carlos Salcido regresó a México tras su paso en el Fulham y el PSV a Eindhoven, donde ganó dos veces la división para jugar con los Tigres. Con el cuadro universitario conquistó, recordemos, en la apertura 2011. A mediados de 2015, Tigres se reforzó para disputar la etapa final de la Copa Libertadores. Uno de sus refuerzos fue Javier Aquino, quien regresó tras jugar en el Villarreal y el Rayo Vallecano. Aquino ha conquistado cuatro ligas y tres campeón de campeones con el club. Después de jugar en la Fiorentina y en el Eintracht Frankfurt, donde ganó la Copa de Alemania, Carlos Salcedo fue repatriado por los Tigres. El defensa central jugó tres temporadas con los felinos y conquistó el clausura 2019 y la Liga de Campeones de la CONCACAF en el 2020. Diego Reyes se fue a Europa con 21 años, jugó en Porto, Real Sociedad, Español, Fenerbahce, Leganés. Después de seis años, el defensor regresó a México en 2019 como refuerzo de los Tigres. Bueno, es momento de analizar. Saludamos a Heriberto Murrieta. Beto, gusto saludarte. Buenas tardes. Y preguntarte evidentemente por esta noticia, ¿quién gana más con la llegada de Lainez? ¿El club, los Tigres o el jugador? Vane, mucho gusto en saludarte. Yo pensaría que el jugador, considerando que no ha tenido mucha actividad, que ha sido una eterna promesa, que no acaba de consolidarse como una figura del fútbol mexicano, no obstante sus muy buenas condiciones de gambeta, de profundidad, de verticalidad, de desequilibrio, un jugador desinhibido por la banda derecha, un extremo abierto a la antigua, en muchas ocasiones es Lainez. Y considerando ese pasado reciente de poca actividad y de que se quedó fuera Vane del Campeonato Mundial, creo que sin duda gana mucho Lainez en el intento por regresar eventualmente a Europa, lo cual yo no creo que sea tan fácil, pero por lo pronto regresa a un equipo importantísimo, a una institución multimillonaria, a un equipo que es muy importante a nivel continental, y en este sentido creo que Lainez se saca la lotería prácticamente porque viene del ostracismo, de la inactividad, a un equipo como los Tigres que es tan importante en el continente americano. ¿Por qué Tigres iría por un jugador como él? Como lo dices, una promesa que no dio lo que tenía o lo que se esperaba de él en Europa. ¿Por qué irte por un jugador así? Sí, como que es la eterna promesa que no acaba de tener solidez en su carrera, pero eso no le quita que sea un muy buen jugador, que es un jugador con mucha habilidad, es un jugador con mucha frescura, que puede aportar mucho en el frente ofensivo de los Tigres, que es un equipo que ha tenido superávit de jugadores importantes de media cancha hacia adelante en los últimos lustros. Sin embargo, creo que Lainez por supuesto que va a aportar al equipo de los Tigres, no sé si como titular o como cambio, como en la selección mexicana, pero yo creo que sí tiene lógica el que Tigres se interese por un jugador que además no sale tan caro como cuando se fue al fútbol español. En una primera instancia cuando partió del conjunto del América, muchos piensan que prematuramente, aunque como dicen por ahí coloquialmente, la oportunidad la pintan calva y era una oportunidad que yo creo que no se podía desaprovechar en aquel momento cuando Lainez se fue al fútbol español. Perfecto. Beto, ya estaremos esperando esta noticia. Y preguntarte rápidamente de Tobán y de su salida de Tigres. La verdad, no sé, en mi punto de vista, no sé si el club lo está haciendo correctamente. De hecho, llegó con un abogado a las instalaciones, no se le dejó ingresar. ¿Qué te parece toda esta situación alrededor de él? Yo creo que el hecho de que haya llegado con un abogado hoy a las instalaciones de los Tigres tiene un tinte de problema, como que se avecina una tormenta en tanto que no se resuelve el asunto de Tobán con los Tigres. Pero desde el punto de vista deportivo, yo creo que se quedó por debajo, Bane, no acabó por ser tampoco una figura. Todos los franceses que recomienda Gignac acaban por medio jugar bien, pero no tanto. Así que después de afrancesar a los Tigres, Tobán se va, digamos, por la puerta de atrás porque metió muy pocos goles, porque tampoco fue un factor determinante, porque no era titular todo el tiempo. Así que desde el punto de vista futbolístico se ha dejado por debajo. Y desde el punto de vista legal, pues habrá que ver cómo termina esta historia entre el equipo de los Tigres y el abogado de Tobán, que seguramente querrá una cantidad importante por resarcir un posible daño en esta terminación del contrato. A ver, Tobán llegó por Gignac a los Tigres. ¿Crees que Gignac esté en desacuerdo en este momento? ¿Cuál sería su relación con el club de momento? Puede ser, puede ser, porque casi casi que Gignac es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Felinas allá en Monterrey. Es un jugador omnipresente, poderoso, ídolo, jugadorazo, que cohibe a los árbitros, que toma decisiones, al parecer, dentro del club, o recomienda a gente que tiene cierta importancia, pero que luego no funciona en el fútbol mexicano, y quizá esté un poco desconcertado, lo ignoro, pero tal vez también si Gignac hace un ejercicio de autocrítica, se dará cuenta que Tobán no acabó por ser una figura, como lo es él, como lo es Gignac, en el fútbol mexicano. Perfecto, pues ahí está entonces el análisis. Muchas gracias, Beto. La posible llegada de Diego Láñez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!